Hola, muy buenas. Hoy es día 9 de noviembre y vamos a comer. Esto es del mediodía, es el almuerzo del mediodía. Es judía verde con un huevo revuerto y le hemos echado mejillones. Le vamos a echar un poquito de mejillones, porque a mí los mejillones me gustan en todos los sitios. Me gustan, me encantan todas las comidas. Y le vamos a echar un poquito de salsa de soja, un pelín. Un poquito, no mucho, un poquito. Ahí, un poquito. Y cómo no, nuestro aceitito. Eso es siempre el aceitito. Le vamos a echar un poquito de aceite. A vez de echarle vinagre, pues le hemos echado ese de soja hoy. Un poquito. Como una cuchara que le hemos echado. Y esta es mediana, esta es una cuchara mediana. No es ni de la chica del todo, ni de la grande del todo. La mediana, esa es la mediana. Y ya será el aceite. Y mirá. La bichuela. La jodilla con su salsita de soja. Con los mejillones. Con el huevo ahí. Habrá gente que no le gusta esta comida Porque se come otra cosa, que coma quesito Que coma lo que quiera, pescado, pollo Filete de pollo Pero yo como tenía eso ahí Digo, venga, pues voy a comer esto Que tengo muchas ganas también de comer esto Y así no se tira la comida Mirad Venga, pues un saludo Y ya sabéis Como siempre, a por el reto Siempre a por el reto Venga, saludos